¡Ay, nena! Si tú supieras que la noche te vi pasar Y no quise que me viera a él, tú eras como a mí Que cuando lo tome plantate, corriste de patatas y la roba te debí Son los ojos, son los ojos, son los ojos, son los ojos de la ley Son los ojos, son los ojos, son los ojos de la ley Son los ojos, son los ojos, son los ojos de la ley Son los ojos, son los ojos de la ley Son los ojos, son los ojos de la ley ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!